Bueno, a ver, vamos a otro partido, rapidito, vamos a ir... Tal vez la sorpresa del campeonato, no solo de la fecha, ¿no? De que Aurora le pueda ganar a este Wiltshire, ¿no? Primera vez que le gana en el año, ¿no? Y es su tercer partido de Aurora que viene ganando consecutivo, ¿no? Por eso lo ha salido del... y lo ha superado a Destroyers. Lo ha superado a Destroyers y está ahí, ha quedado en la acumulada, lo vamos a ver enseguida. Vamos, por favor, a las imágenes que tenemos del partido de la suerte de Cochabamba. Y tenemos... buena cantidad de público, ¿eh? Para un clásico, a lo mejor uno puede esperar más, pero no nos olvidemos que este clásico cochabambino que mucho tiempo ha estado sin jugarse, se devalúa en un momento dado, ¿no? Seguro. Lo que decía Carlos, le ganó a la U en Sucre 1 a 0, le ganó a Sporbois en Cochabamba y con el clásico, esa tercera, Victoria Lilo, que lo hace tener un poquito más de aire en la zona del desierto. Los ha ganado ajustadito, ¿no? Sí. Este fue más claro. Bueno, no mereció, yo creo que no mereció ganar a Aurora. Quizás en los últimos 20, 30 minutos, probablemente que sí. Su arquero fue fundamental, la Aurora. Sí, sí, es verdad. José ya hizo una muy buena tarea. Esta situación, por ejemplo, no era penal. Apareció atrás, Guayguata. Ahí se le cruza David Díaz. Protege la ubicación, la posición. Sí, sí, no era penal. Ahora, lo desarmó. Esta fue una mano clara. Esta fue una mano clara. Este estaba pegado al cuerpo. Me quedó un poco la duda. Yo también tengo duda. Ajá, porque estaba súper pegado al cuerpo, salta, sin encenderla. De David Díaz, si no me equivoco. De David Díaz, sí. Me quedan, a mí me quedan fuertes dudas de ese penal. En los 5 o 7 minutos del segundo tiempo. A los 10 minutos del segundo tiempo, ¿verdad? Exactamente. Colocaba la sorpresa. Y mi sermán, que intentó, pero... Sí, a los 11, para ser exactos. Sí. Ahora, uno de pregunta, ausencia, dos ausencias tenía. La de Ronnie Montero, que no sé si... Esta me pareció posición adelantada. No sé cómo, si la televisión lo mostró, pero aquí la vamos a ver porque es una imagen de la televisión oficial. Pero me parece que está en posición adelantada, Milka Sánchez. Daba toda la impresión. A ver, ahí está, está adelantado. Está adelantado. Está adelantado. Más allá de que se queda estática la defensa, ¿no? Y aún le quedaban varios minutos. Siempre se queda estática la defensa en el de adelante porque la atrás no cierra. Faltaban 20 minutos. Sí, es la atrás que tiene que cerrar. Siempre. Faltaban 20 minutos para acabar el partido. Y ahí empieza a pelotearlo un poco. Y esta derrota a Álvaro no le viene para nada bien porque los movimientos que hay para mí son para desestabilizarlo, ¿no? Sí, y es más, ya se habla mucho. Y hoy estaba especulando en algunos medios en La Paz de que si no era Oriente, el futuro de Álvaro estaría en Strongest. Ante la salida de Faría. Yo no sé si ya tener la venia de Faría después de que ha tenido dificultades. Hay que ver cómo se le daba con Pablo o Escobar. Y Escobar, bueno, se daba por hecho, por descontado, de que Escobar sería el nuevo técnico, ¿no? Tengo entendido que va a alargar su retiro un campeonato más. Un campeonato más. Quiere pasarlo a Ferreira como golebre histórico y no va a jugar a este clásico. Claro, se temió por la expulsión del partido frente a Oriente. ¿Con cuántos goles están similares? A un gol está Ferreira. Entonces, si hace un gol William, más presión. ¿Se le va a complicar más? Bueno, y todavía... Está para jugar todavía. Está para jugar. Como decimos, no está dando pena. Si Darwin... Si Darwin se ha jugado con 43 años, imagínese. ¿43 ya tiene Darwin? 43. Increíble, increíble. Y bueno, fue también muy similar a Nico Suárez, ¿no? Claro, él... Nico Suárez jugó, fue el hombre récord en la tenis. Tiene más de 500, más de 600. Más partidos en la Liga, sí. Y no sé, pero en edad debe estar más o menos parecido. Debe estar ahí, cerquita. Ahí debe haber terminado. Bueno, terminó. Más bien, fue muy caballeresco todo el cierre. Le pudo pasar... Le pesó realmente a Wilserman, porque de ganar se quedaba a un punto de Bolívar. O sea, y se iría a 39 y quedaría 4 de San José, que se atacó un partido más. Se atacó un partido más, estaba ahí, ¿no? Hubiera quedado ahí. Bueno...